...cuando yo quiera. Entonces me voy a permitir seguir cuando yo quiera. Muy bien. Sigo usted y yo interrumpiré. Me parece correcto, pero nunca los gritos se hicieron callar a Juan Carlos Ollena. ¿Sabe una cosa? Yo no grito, yo no grito, yo hablo en voz alta. Y usted lo sabe. Si usted quiere gritar, grite tranquilo. Usted lo sabe muy bien. Yo quisiera meter una aclaración personal porque tengo enorme respeto por las tres personas que invité a que estuvieran en esta mesa, ¿verdad? Más allá de la discrepancia que tengo con los tres en varios aspectos del acontecer político. La idea del libro justamente... Pero mirá mi silencio, ¿no? La idea del libro es, como fue de toda mi vida, provocar. ¿Verdad? Sin duda lo que se busca es provocar la discusión porque creo que vivimos un país que ha dejado de discutir y de polemizar bien, con altura, y de meterle... Y cuando digo un país, no estoy hablando ni del Frente Amplio, del Partido Colorado, del Partido Nacional. Nadie específicamente. Yo creo que los uruguayos hemos perdido una sala de costumbre de polemizar y meternos a fondo en determinados temas. Entonces, a veces sirve que venga un señor y provoque discusión. Invité a tres personas a las cuales respeto mucho por distintos motivos. Dos de ellos que fueron presidentes de la República y que dejaron su huella en este país y que sí que siguen dejando su huella en este país, sin lugar a dudas. Con uno de ellos, con el doctor Valle, colaboré durante un año y medio de su gobierno. Nos peleábamos a veces, obviamente. Pero bueno, pasamos... Aprendí muchísimo a hablar de las conversaciones que teníamos en el edificio de libertad. Con el doctor Valle, me peleé alguna vez. Pero también llegué en algún momento a colaborar con sus objetivos políticos que fueron coincidentes con los míos en determinada etapa. Con el negro, en escano. Disculpen el término usado, bueno, me conoce hace casi 40 años. Compartimos, o sea, no solo es una figura relevante del Frente Ample y por eso está invitado acá, sino que sigo considerando un amigo a pesar de que nuestros caminos fueron divergentes, por llamarlo, de alguna manera. Con el negro compartimos muchos ideales, compartimos celdas. O sea, no, mujeres no compartimos. Pero compartimos muchas cosas con Héctor y lo sigo considerando a pesar de que hoy no tenemos un relacionamiento fluido, pero porque no nos encontramos. Seguramente muchas de las cosas que él dijo hoy acá, si las discutiéramos con calma, no estaríamos tan lejos. Pero de todas maneras, lo que yo pretendía es que esta noche hubiera acá tres visiones de hombres que tienen las cosas muy claras, desde perspectivas distintas, y que podían aportar a esta polémica que de alguna manera el Uruguay requiere. Esa era mi intención, yo creo que se ha logrado. Acá se han dicho cosas muy importantes. No pretendía que vinieran a presentar un libro y dijeran qué maravilloso libro, compre, pero no sirve de nada. No los hubiera invitado a ellos. Gente que sabía que en varios de los aspectos, porque los conozco, porque he conversado con ellos, en varios de los aspectos me van a estar de acuerdo. El libro en algún momento le pega al nacionalismo, le pega al fallismo, le pega mucho al frentismo, sin lugar a dudas, que es de donde yo provengo y del cual reniego. Pero bueno, acá tenía que haber, y lo digo también, que en la primera instancia dije, bueno, los tres expresidentes, la calle Valle y Vázquez, obviamente Vázquez se excusa de estar esta noche acá, y bueno, su instituto natural para mí, y lo dio con mucho orgullo, era Héctor Vezcano. En la medida que, bueno, la idea no era preferencia solo del hombre, sino por gente que desarrolló roles muy importantes en la sociedad, como ha presidido este país. Pero bueno, entendible de que sus tiempos políticos eran otros, y no quiso estar presente esta noche acá. Yo quiero agradecerles a todos ustedes, agradecerles sin lugar a dudas a quienes integraron esta mesa, y proponerles que es un libro quizás para odiar en algunos capítulos y para amar en otros, pero no es un libro académico, no soy un académico, no pretendía hacer un análisis académico. Yo digo mis verdades con fuerza, con la decisión que yo siempre tuve, esa forma de ser que no me permitió nunca hacer una carrera política, porque en política así no se llega muy lejos, pero diciendo todo lo que a uno se le ocurre, le viene la cabeza y después lo piensa. Me pasé la vida diciendo cualquier barbaridad que vendía el oro, que no se podían poner los jubileos en la constitución, que los argentinos tenían algunos problemas. Así que pasé la vida diciendo todo lo que a la verdad era por haber. Lamento mucho que no se haya incorporado activamente a la política, porque este libro habla precisamente del libro político. Yo, doctor, me estuve incorporado a la política en la época de la dictadura, y fui militante político durante la época de la dictadura. Y el escano lo puede corroborar. O sea, no dejé la militancia política porque vino un golpe de Estado. Dejé la militancia política después del golpe de Estado. Y tengo mucho orgullo de decirlo. Lo dejé, dejé la militancia política cuando lo que era mi partido y el Frente Amplio habían dejado de ser una minoría perseguida para convertirse en gobierno. Bueno, quizás porque la política no era lo mío, y más lo mío eran este tipo de cosas, y dedicarme a la consultoría política, en la cual me siento cómodo, bien, y en la cual me ha permitido relacionarme con personas como ustedes, de las cuales me siento muy orgulloso y que vuelvo a agradecer, y los invito, junto con todos ustedes, a tomar un trago. Muy bien. Gracias. Gracias. Gracias.